hola hola soy Seila este es mi canal de youtube macrameada y hoy vamos a hacer estos sencillos tarros sencillos pero súper bonitos son súper fáciles de hacer y nada vamos al tutorial antes de ello suscribiros en el cuadrito de abajo donde pone suscribir para que no os perdáis ningún vídeo dar like si os gusta y si tenéis cualquier duda o comentario me lo hacéis por comentario o por cualquiera de mis redes a disfrutar lo primero que vamos a necesitar son 17 cuerdas de 80 centímetros y una cuerda de un metro lo ponemos a la mitad de la cuerda ahí y en la mitad de nuestra nuestro corcho cogemos con dos pinzas podéis ponerlo en una silla si no tenéis corcho si no tenéis pinzas podéis ponerlo donde queda no hay ningún problema y las 17 cuerdas las vamos a poner aquí con un nudo alondra doble ponemos la cuerda a la mitad ese sería el primer nudo y el segundo uno por cada lado de la cuerda hacemos lo mismo con la siguiente y así las 17 cuerdas las 17 cuerdas aquí nos iría quedando así y son 18 cuerdas en total son 17 de 80 centímetros y esta de un metro mi bote mide de diámetro 7 centímetros no se ve bien pero bueno 7 centímetros si vuestro bote es más pequeño pues obviamente tenéis que utilizar menos cuerdas pero que siempre sean pares las de abajo impares más esta vale si vuestro bote mide 5 centímetros pues le quitáis dos cuerdas que serían 15 15 de 80 centímetros y una de un metro una vez que tenemos nuestro bote lo que vamos a hacer es agregarle las cuerdas que hemos puesto por este lado por este lado vale por este no por este hacemos un nudo apretamos al fuerte para que no se salga ni se baje tampoco en ningún momento muy difícil grabar y hacer nudo una vez que tengamos el nudo empezamos con esos dos esos dos y los de al lado y hacemos el nudo plano izquierda por arriba derecha por arriba y por abajo un nudo hasta arriba y ahora el segundo derecha por arriba izquierda por arriba y por abajo lo hemos visto en el primer tutorial hacemos eso con todos los nudos con todos los hilos cogemos cuatro y nudo plano vamos a hacerlo así hasta llegar al primer nudo vale vamos cogiendo de cuatro en cuatro cuatro nudos nudo plano cuatro nudos nudo plano ya tenemos los primeros nudos y ahora vamos a coger dos de cada dos de este nudo y dos de este esos dos quedarían para el siguiente nudo y estos dos quedarían para el siguiente y con este hacemos nudo plano no lo llevamos hasta arriba vale para que tenga una forma bonita llevamos ahí un centímetro así siguiente dos y dos que quede más o menos a la misma distancia que hemos hecho el otro hacemos exactamente lo mismo volvemos a hacerlo todos de esta fila si queda más arriba uno que otro por ejemplo voy a hacerlo a puesta si queda así entonces será que tengas que tirar un poco más de este o bajar esta cuerda vale tenéis que siempre que quede más o menos la misma distancia dos centímetros y hacemos con todos tenemos hecho la siguiente fila vamos a hacer la siguiente otra vez lo mismo cogemos dos y dos dos de cada volvemos a hacer el nudo plano a la misma distancia más o menos un centímetro y así con todas las cuerdas tenemos ya la siguiente fila y vamos a hacer la última cogemos lo mismo cogemos lo mismo dos de cada y un nudo plano es todo el rato lo mismo y seguimos todas las filas ya lo tenemos todo hecho y yo ahora lo que voy a hacer va a ser agregar una piedra vale si no vais a agregar piedra o vuestra piedra más pequeña que la mía la mía es de 15 por 18 o si vuestra piedra es más pequeña tenéis que hacer más pequeño la figura que vamos a hacer vale vamos a hacer un rombo esto sería nuestro hilo guía este por debajo hacemos la forma de cuatro y lo llevamos hasta arriba sin apretar que si no se nos va eso segundo nudo cogemos el siguiente que sería el de aquí por debajo del hilo guía y por encima y entre medias y otra vez lo mismo y yo cojo el tercero porque mi piedra es grande entonces si vuestra piedra es más pequeña hacer solo con esas dos cuerdas tercero igual y ahora cogeríamos la siguiente cuerda que es este que este nuestro hilo guía la pasamos por debajo y hacemos la forma de cuatro sin apretar que si no se nos sube una dos que sería la siguiente y red tenemos esto así cuatro cuerdas en cada lado esta giramos un poquito que nuestro hilo guía sigue siendo y esta va por debajo como veis y ahora por encima hacemos la forma de cuatro y por encima dos nudos seguimos con la siguiente que la siguiente esa y la siguiente esa hacemos nudo festón y la siguiente sería esta hacemos nudo festón y la siguiente sería esta hacemos nudo festón este será nuestro hilo guía donde hemos hecho los nudos aquí entonces este por debajo le damos un poco la vuelta y nudo festón hacemos la forma del cuatro del otro modelo en este caso en este caso seguimos con el siguiente y el siguiente y el siguiente sería ese como hemos acabado con este este por encima y hacemos la forma de la p y 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